muy buenas y bienvenidos al canal del multiverso como comenté en uno de los pasados vídeos estuve dando vueltas a ver qué ejercito usar para esta temporada de kings of war tenía por ahí para elegir entre los ogros o ejércitos de humanos pero al final a última hora pues se me ocurrió lo de emplear los barangúr esta especie de ejército de bárbaros caos una mezcla cosas así y al final va a ser con lo que con lo que me quede he estado trabajando en una lista la primera lista pues eso para tener para tener una pequeña referencia de qué miniaturas usar que necesitaría comprar y en base a esta lista pues me está dando cuenta de que hay muchas cosas que puedo reutilizar que tengo de otros ejércitos o incluso de miniaturas que tengo por ahí por casa que bueno como ya sabéis para mí lo de usar un ejercito cada año es una manera de forzarme a pintar cosas que tengo cosas que tengo en cajas que llevan años guardadas que las compré porque en su día me molaban pero ahí se han quedado pues entonces esto es una buena manera puedes darle un uso y de sacarlo de ahí y bueno pues he preparado una lista que no lo proyectaría ahora aquí en la pantalla voy a ir comentando un poco pues qué es lo que creo que voy a usar para cada elemento porque bueno yo lo tengo todo comprado a falta de montar pintar y demás y bueno pues igual lo sirve un poco como una guía como para daros alguna sugerencia de miniaturas o lo que se veis algo interesante lo primero que bueno por si no queda claro la lista es a 2000 puntos que es el estándar al que se juegan los torneos e incluso el torneo nacional se juega 2000 puntos entonces pues bueno me voy a limitar a este puntaje en realidad aunque tengo esta lista tengo dos variantes vale comentando un poquillo la primera unidad sería una horda de blue sword que se supone que son como como las tropas a base de este ejército vale entonces lo que voy a usar de momento me llevo de momento porque luego cambiaré es los gracios que pinté en su día esto gracias bueno se tiene representación pues como gente así salvaje y demás y la verdad que con las estadísticas pues bueno canta un poco que tiene armadura 5 y aquí van como muy muy en pelotas vale entonces pues es lo que comentó que lo voy a usar de momento antes de tener pintado y montado y demás pues otra unidad que bueno es una horda y como hordas que son los quiero hacer igualmente separado en dos dos regimientos como aquí pues son unas 20 mínimo 22 miniaturas mínimo 22 que serían 11 cada regimiento de bueno voy a tardar en montar y pintar y demás así que de momento usar esto y la idea es después utilizar unos por ejemplo unos vikingos tengo esta caja de gripping beast esta la compré para jugar a saga con esto pues tengo un contenido de esta caja tengo una lista de seis puntos de saga entonces tengo que ver un poco cómo lo hago porque mi primera idea es lo tengo por aquí mi primera idea era usar unas unas bases con agujeros vale y mandarlo para poner poder poner o quitar estas miniaturas para poder usarlas tanto en saga como como en estos juegos el problema es que lo que son las las peanas redondas pues ocupan mucho en el román del accesorio román me hizo una base esa medida que tiene nueve huecos entonces una base de regimiento entraría en nueve que los huequecillos entre media pues a lo mejor puedo meter alguna más entonces pues bueno eso tengo que tengo que planteármelo a ver si quedaría bien o no pero si la idea es usar por ejemplo estos vikingos y ya poderlos emplear en saga si quiero jugar en este caso como son girmen lo girmen digamos que son como la élite de los vikingos entonces toda la miniatura lleva llevan cota de malla que se enfoca aquí como veis todas llevan cota de malla y escudos entonces bueno con esto se justifica bastante bien la armadura hace un poco de de las miniaturas luego tendríamos los hijos de corgan esto pues son una tropa de élite solamente puede ir en regimiento como máximo y para esto lo que voy a utilizar es esta caja bueno en realidad dos cajas como esta que recordaréis que ya enseñe en otros vídeos aquí igual había pensado en hacerlo igual en miniaturas que se pudieran quitar y poner para emplearlos en el union crawler que estaba haciendo y aquí se ven las miniaturas pero estas son muy grandes y ahí sí que no entran no entran para poder quitar y poner entonces lo que voy a hacer es poner a hacer un multibase todo pegado y ya está y si el día de mañana quiero usarlos para donde unión crawler pues me compro otra caja de éstas que tampoco son caras son unos 20 euros con todo lo que viene incluso pues ahí por menos y vendo la parte de los sigmarines y y nada y usar las dos cajas que tengo en realidad vienen cinco blue rivers en cada una de ellas y tres guerreros de estos guerreros de sangre de corne los guerreros de sangre pues son muy chulos pero bueno vienen tres los suyos se hace la unidad dijo de corran una magia con miniaturas de éstas pero a tres por caja pues te sale caro la venden suelta venden una caja por 10 euros con el descuento son serán 12 euros que se en 10 que vienen tres pero así para completar una unidad pues necesitas cuatro cajas y porque hasta el metro 20 euros no me compensa entonces lo que haré es usar 10 miniaturas de las otras de los que van así a más a pecho descubierto y a lo mejor poner uno de estos de líder o poner un par de ellos de líderes ya veremos a ver si más adelante necesito alguna otra de hijos de corran o puede sustituir he visto de mom que tienen un regimiento de 12 miniaturas del caos que están muy chulas por 20 euros o sea está bastante económico y podría usarlo que ya digo que de momento lo que me interesa es emplear las miniaturas que tengo por casa sin pintar después de los hijos de corran me agacho un poco porque tengo la lista y delante sería el follen los follen los caídos según el trasfondo pues es algo así como que capturan algunas gárgolas y su energía o su esencia infunden en unos guerreros que estaban muertos que se levantan y tal entonces lo que voy a hacer es emplear para ello en esta caja que son caballeros caballeros a pie de perry esto pues bueno destaca mucho con mi ejército que está más centrado en bárbaros y vikingos y gente de este estilo vale pero bueno yo creo que puede quedar bien se supone que hay que estos dos caídos es como otros unos antiguos adoradores o sea que no tienen que casar con la propia con la propia estética del resto de restos del ejército para esto lo que voy a hacer voy a probar vosotros también para probar una nueva técnica que es pintarlos en una forma como si fueran espectros y para ello comprado esta pintura que se vea ni la inoxido o algo así se llama una pintura técnica que vamos a lo que se usa para para hacer efecto de vermin el efecto de vermin del óxido este que tiene pues algunos metales con el cobre o bronce y bueno ha estado viendo algunos tutoriales algunas cosillas por ahí que usando esto como base y luego un pincel seco blanco o algo así pues queda bastante aparente esto de todas formas y haré una prueba y si veo que me quedan chulos pues haré un mini tutorial pues eso por si alguien alguien quiere usar una técnica así parecida porque vea lo sencillo que a priori es tengo que ponerme con ellos y ya veremos con la cosa es hacer una o dos uno o dos regimientos de estos que bueno como son solamente seis miniaturas y el pintado es muy fácil pues bueno no me cuesta nada hacer dos regimientos en vez de uno luego tendríamos en esta es una de la variante la otra variante de la lista es en vez de usar una dos horas de estas de fallen es usar solamente una y usar dos de logos de la tundra para lo luego de la tundra voy a usar mis mis pack que tengo de la manada que serían estos tengo cuatro tropas así que los productos como dos regimientos o como cuatro tropas para la lista que he hecho en realidad son dos tropas lo que voy a llevar y esta es una de las cosas que quiero que quiero potenciar el poder hacer unidades que me sirvan para diferentes ejércitos sea tanto por tamaño de de peana como por estética esto por ejemplo yo comenté en su día que estos logos los tengo con un imán puesto por encima para usarlos en el ejército de ogros como los jinetes goblin tengo los goblin con un imán también puesta entre las piernas de forma que los colocó y se quedan sujetos entonces aquí la gracia que lo tengo en tres ejércitos los tengo como jinete de goblin los tengo como bis pack y los tengo como logos de tundra así mismo estos de aquí que los uso como los como los spirit walkers en la manada los compré originalmente para usarlos como mártires en el ejército de la hermandad todavía tengo 22 usos y aquí los puedo usar de momento lo voy a usar como los blues son pero si no los usaría como los ral o unas cosas y más o como ver ser que es no sé no recuerdo cómo se llaman los berserkes en barangur digamos en una unidad también de berserkes con armadura 3 o armadura 4 también que van pues a pecho descubierto pues es para lo que más uso se le podría dar qué más cosas tengo tengo los direfan riders que para esto hay una miniatura muy chula de inguoso que eso no sé cómo se llama son de estos de corne también que van a montarse en unos una especie de mastines gigantes que son carísimas la caja de seis con la que no me daría ni para dos hordas son 70 euros o una cosa así puedes encontrar una caja por unos 50 ya con descuento 50 y algo que te vienen tres y y otros verser que es de estos pero vamos aún así siguen saliendo caros así que lo que voy a usar es esto que lo curso como estampida en la manada qué bueno por el trasfondo se supone que los divers fans esto es una especie de de lobo bichos peludos y demás pues bueno pues estos lobos grandes pues quedan bien no llevan jinetes eso sí pero bueno en lo que es el tamaño de la piano es el mismo y el concepto es muy similar entonces tendría una de estas tengo dos o sea que incluso podría meter más si hiciera falta otra cosa son las máquinas de guerra el magus con clave que según el trasfondo son como triadas de hechiceros que se unen para disparar rayos y tal para eso me he comprado que recibí ayer esto que es de hordes loza blood weavers que son justo 6 como bien vienen justo 6 como una especie de druidas hechiceras salvajes o algo así que yo creo que pega muy muy bien con el aspecto general de bárbaros y la idea es eso poner en poner como son peanas de 50 poner en cada una de las peanas tres de ellas entonces me da justo para tener los dos los dos con claves si quisiera usar los magos por separado tengo también de la manada mis chamanes así que nada sería podría reutilizarlos tal cual yo los tendría ya está pintado aprovecharé ya éste este ejército vamos para hacer esta unidad y mostraros lo que os dije de hacer unas peanas tipo roca con runas y tal con los rodillos de green star world bueno usar el corcho y el rodillo y ya lo uso en esto para por eso para hacer un mini tutorial y que sirva de algo me he encontrado esto es lo que os decía de la base con agujeros vale que aquí pues irían y en las peanas se meterían por aquí con unos imanes aquí con una historia sobre otra madera vale con los imanes y otros imanes a la peana para que no sé cuál le vamos y ya pues lo podría poner entonces para los de warsaw no porque son muy grandes pero para los vikingos igual sí que puede hacer colocarlos aquí cada uno con sus con sus peanas vale que puedan quitarlos y aquí en los puntos intermedios pues colocar otros 4 sería 94 13 vale colocar 4 o colocar dos más y tener los 11 que es el mínimo más atrás más adelante bueno eso daría un poco igual y luego pasamos al jefe en direfang que bueno aquí como mucha gente he ido a lo espectacular y económico que es este este bicharraco de momo vale diría aquí con un sub guerrero y bueno como veis estuve la noche montando lo que vienen tres piezas imaginada pues para poder mostrarlo aquí en el vídeo las cosas que tiene esto por uno lo primero que lleva lleva esta especie de lo que se pone por aquí que no me gustan nada así que lo voy a poner sin ello vale tendría así se cayó esto y ya emplear al otro luego el jinete tampoco me termina de gustar el arma que tiene si te lo tengo por aquí y bueno aquí está vale ahí está bueno se lo veo un hacha muy muy pequeña no no sé no me termina de gustar ya veremos a ver qué hago vale estoy bien aquí así vale entonces pues bueno había pensado en sustituirlo por algún hacha de la caja está del estorno sigma es que la diferencia no es muy grande pero lo suficiente es que lo que no me termina de convencer es que es como muy fina muy fino el mástil del hacha entonces podría usar una cosita de éstas luego la también había pensado hacer una conversión porque el casco que lleva tampoco me mola mucho entonces pues bueno mi idea es meterle taladro para quitarle la cabeza y ponerle una una cabeza diferente o por lo demás pues está bien el escudo tampoco tampoco me gusta mucho tengo otros escudos así más caóticos igual se lo cambian porque eso de llevar los cráneos colgando no me termina de agradar y ya la otra cosa que importante es que es el tamaño de la peana porque bueno esto va a ser un que eso cual es una una caballería grande la caballería grande va en 50 por 50 y esto tiene una pena de 45 por 95 como veis esta sería la que tendría que llevar y es mucho más grande y un poquito más estrecha problema que da esto pues que tienes desventaja de juego que nadie se va a quejar las reglas te permite para los monstruos máquinas de guerra y héroes usar peana más grande si lo necesitas o sea no habrá problema pero claro fijaos el flanco que le está dando o sea aquí con casi 100 de flanco te puede meter unas unas multicargas pues bastante letales entonces pues bueno estoy pensando en intentar intentar meterlo en esta en esta base el bicho vendría de por sí pues se queda bastante grande la única opción pues sería en levantarlo y levantarlo tal casi para que entre poner estas mismas piedras pero ponerle algo que las eleve más y ya con la propia inclinación pues bueno que entrará porque también podría hacer la ñapa meterlo aquí algún poco que la eleve un poco poner las piedras pero bueno ya se sobresalía hecho tocaría mucho con las cosas que haya por delante y es algo que tampoco me termina de gustar luego tengo un rey en quimera para el rey en quimera pues podría usar la quimera que tengo de la manada también igual ya está hecha y pintada pero lo que he pensado es darle uso a esto que compré y que al final no lo compré como avatar del padre para la manada pero al final no lo he usado y es este pedazo demonio vale o sea aquí se ve claramente que es una criatura voladora que es grande como el tamaño que tiene que es un rey un rey demonio entonces yo creo que esto queda queda muy guay además es espectacular la miniatura y nuevamente pues le doy uso algo que ya tengo y que más cosillas bueno ya para finalizar tendría un escalón los escalón pues bueno son como los antiguos antiguos bardos los vikingos y demás entonces puedo tengo dos cosas en mente o bien usar no viene usar un un portaestandarte que tengo de saga porque realmente es eso es el que le da inspiración se usa como un portaestandarte cualquier otro ejército tengo uno por ahí con una banderita así en clave 15 muy chulo o bien no sabes esto que compré también de mom bueno era baratillo de oro por cuatro euros lo puede usar como esto o como otra cosa que es creo que es un jefe este con escudo o algo así no sé cómo se llama vale va con este pedazo de escudo y es un bárbaro que también es muy chulo entonces bueno esa es una opción otra el otro no ya veremos a ver qué uso aunque no lo tengo una lista también ya que aproveche de comprar en el minis porque todo fue rapidísimo lo hice un jueves jueves a las 4 de la tarde y el viernes lo tenía en el trabajo a las 10 de la mañana alucinante esto es por si usó un devorador puede mirar esta de bones que es el gran gran gusano que lo habéis chulísimo menos de 4 euros o sea muy barato te llena perfectamente una base de 50 y mira también relativamente fácil de pintar no tengo otras cosas también por aquí que sólo bárbaros de frost grave que me regalaron en mi cumpleaños esto para emplearlos en algún otro tipo de como guard van o una cosa así porque puede venir muy bien y también una de las cosas que me moló de esta caja es que vienen muchas muchas piezas sobrantes especialmente en las cabezas que las cabezas vienen el doble de las que se necesitan hace falta 20 y vienen 40 entonces quiero reutilizar cabezas para ponerle alguna a estos bárbaros o al al bicharraco este demon le quiero poner no se siente la resta de los cuernos que me mola mucho y si no pues otra así con barba que quede más como líder como los líderes de la bolsa que suelen y con sin el casco y ya para finalizar otra cosa que vi ayer en atlántica fui allí para aprovechar que había un mercadillo y tal con descuentos y bueno pues he comprado esta esta bolsa d de escenografía de esta word son 10 piezas por 8 euros se supone que esa escenografía maya o azteca o de ese estilo pero bueno aquí para una cosa siguiente errada puede quedar bien había también una una de tipo egipto egipcia que para el imperio de polvo quedaría genial lo que tenga un ejército de imperio el polvo quizás es una cosa que también queda muy chulo con la agujando tengo un bote que me compré para otra cosa de ángel a nerd esto que te deja es como un sueño un solo creado y que te dan hasta ganas de hacerte ejército sólo por eso podéis basearlo con eso meterle cositas de estas egipcias quedaría chulísimo pero bueno eso ya para un futuro igual me da el venazo por ahí ya veremos y básicamente esto sería todo todo lo que voy a usar ahora ya pues como siempre con calma no sé si ahí vamos dudo mucho que al primer torneo que dentro de un par de semanas vaya con barangur podría ir con las cosas incluso me daría tiempo de montarla sin pintar pero me guste con las cosas pintadas ya veremos si tiro con enanos o tiro con como nada y aliado de lo que tenga de barangur o llevo barangur sin pintar y ya está total al final pues casi todo el mundo lleva cosas sin pintar no pasa nada y yo creo que no tengo por aquí nada más que mostraros esto sería todo y nada nos vemos el próximo vídeo hasta pronto